Lo primero es que las vacunas contra COVID-19 de composición original, las que fueron formuladas al inicio de la epidemia, siguen siendo efectivas y la OMS no hace una recomendación de privilegiar algún tipo específico de vacunas y, en cambio, la OMS no enfatiza que deban usarse algunas formulaciones que se llaman bivalentes porque tienen los contenidos de cepas o variantes del virus que son más recientes. Empresas que han fabricado esto, como es Pfizer y Moderna, han querido permear esta idea como si fuera una recomendación científica y no, lo que es es una aspiración comercial de vender su producto. Las vacunas que usaremos en su momento las estamos definiendo de acuerdo a un esquema de proveeduría posible, siguiendo estos principios de la recomendación de OMS y teniendo en todo cuidado que la evidencia científica sobre la utilidad poblacional de la vacuna sea lo que nos rija. ¿Será a partir de octubre? ¿A partir de octubre empezará? Efectivamente, tenemos preferencia de iniciar esta vacunación en octubre, entre otras razones, para aprovechar la logística de la vacunación contra influenza. ¿El grupo de edad de 5 a 17 años entonces queda fuera de la vacunación? Así es, de momento no se ha recomendado que este grupo necesite ser vacunado, sino las personas adultas mayores y las personas con las enfermedades crónicas que ya mencioné. ¡Suscríbete al canal!